para esta receta vamos a utilizar el jugo de un limón o de medio limón también vamos a estar utilizando sal para escarchar el vaso que vamos a estar utilizando una medida de tequila de su preferencia una medida también de licor de naranja si no saben cuál es aquí les voy a estar dejando la imagen para que ustedes vean vamos a utilizar hielos y una taza de jugo de toronja lo primero que vamos a hacer es en el hielo escarchar el vaso que vamos a estar utilizando para esta margarita y bueno esto solamente es alrededor del vaso en nuestro procesador o en la licuadora que vayamos a estar ocupando vamos a estar agregando los hielos también vamos a estar agregando lo que es la medida del tequila y la medida del licor de naranja también por supuesto vamos a estar agregando el jugo de toronja y lo que vamos a hacer con esto es licuarlo perfectamente bien para que quede frizado vamos a estarlo agregando en nuestra copa que hayamos elegido para hacer esa margarita yo como no tengo ninguna de otro tamaño elegí esta más o menos para darle la idea y lo vamos a estar decorando con un pedazo de limón y listo espero que les haya gustado esa deliciosa bebida y si la hacen por favor etiquetenme para que yo la suba en alguno de mis vídeos gracias a todos por ver mis vídeos y nos vemos si dios me lo permite en la próxima receta bye